y como estan gente de youtube como estan gente estamos aqui con un nuevo video esta vez de un tutorial de como descargar geometry dash 2.11 ultima version osea la 2.11 y bueno abajo en la descripcion les estare dejando dos links, el link de mediafire para descargarlo es mio yo lo use ahi pero por ahorita estoy subiendo el de mediafire, mañana probablemente suba el de mega y suba tambien el video asi que probablemente ya tengan lo primero que tienen que hacer es ir al link descargar el archivo y aqui les dejara este archivo rar que tienen que extraer yo no lo hago porque ya aqui lo tengo, luego de que lo hayan extraido aqui les dejara la carpeta yo les estoy dejando todo lo que necesita para poder funcionar, ya que yo he visto muchos tutoriales que dicen que osea no les ponen los complementos necesarios para que sirva, osea el opengl etc, cuando a veces abres el geometry dash y se te crasha te dice que el opengl no esta y tal pero yo ya lo tengo aqui puesto y pues ya todo lo que necesita para funcionar ya lo que tendrian que hacer es ejecutar como administrador y le estaria abriendo aqui esta ya el juego tutorial corto pero sirvio aqui esta voy a cargar mi cuenta porque soy tonto y no la puse de tiempo bien y bueno ya aqui estaria el juego aqui puesto osea totalmente funcional lo que iria es con un poquito de lag si tu pc no es muy buena como la mia que no pero bueno yo voy a jugar aqui un nivelito para ver para que ustedes vean si funciona eh no lo se hay auto bien aqui esta como ven aqui no me esta dando mucho lag pero es por la grabacion encima que estoy subiendo el archivo mediafire osea que me esta dando un poquito de lag pero mas nada asi que ay dios mio ay dios mio que palmo la coin bueno hasta donde llego el si puedo a ver a ver a ver si me lo paso si me lo paso o no bueno yo soy medio medio noob por eso a veces palmo en partes muy fáciles pero como que este dia no va a ser bueno yo les voy a enseñar un tutorial de como descargarlo y pues ya aqui estará la carpeta ustedes la guardan donde quieren y bueno aqui culmina el tutorial de como descargar geometrial 2.11 para pc windows 7 y bueno espero que les haya gustado dejen su like su suscripcion que no cuesta nada y pues yo me despido hasta luego adiós